Pues bien, en este lado lo que vamos a hacer es un paisaje, aprovechando las cintas que tenemos alrededor que nos permitirán embajar los bordes sin causar un desastre en nuestra pintura. Y yo ya busqué una imagen de un paisaje que me pareció interesante, así que se los voy a dejar por ahí que lo vean. Yo ya hice un ligero bosquejo de líneas de dónde van a estar como las partes para guiarme, porque como no voy a estar viendo la imagen, ya que tengo el celular, que no tengo la imagen, está grabando, entonces vamos a trabajar con esto. Lo primero que tenemos en nuestra imagen, yo con esta pintura voy a trabajar con esto, son pinceles para acuarela que tienen un tubito de agua dentro y por lo tanto te permiten pintar sin remojar tanto el pincel. Lo primero que vamos a hacer es tomar un azul para nuestro cielo y pues sí les recomiendo que cuando ustedes no están muy seguros de qué tono usar, de un color u otro, que hagan pruebas en una hoja para ver qué tal está el color que van a utilizar. Así que yo en esta hoja voy a hacer una prueba, voy a tomar este azul claro y voy a ver el tono y si considero que ese tono me agrada para lo que voy a hacer, pues con este voy, verdad, esta es una hoja normal, entonces se va a poner rara con el agua, pero sirve para mirar el tono del color. Lo primero que voy a tomar es enchumbar muy bien mi pincel con este azul clarito y en la parte superior voy a empezar a pintar y voy a hacer un suave degradado. Este pincel tiene la particularidad de que poco a poco va botando agua, lo que facilita un poco hacer degradados porque se va suavizando poco a poco y que aún así ese poco que bota puedes aumentar un poco la cantidad presionándolo para que bote más agua. Entonces me gustaría a mí que quede más intenso arriba, luego otro poco más de pintura arriba y trato de ir diluyendo hacia abajo y tratar de que no me quede muy lleno de agua arriba. Yo todavía no soy muy buena haciendo estos degradados, así que I'm trying. Entonces vemos como ahora el color se va bajando. ¿Ven lo que les digo? Puedo embarrar en los bordes sin que me afecten mucho. Si siento que necesito pues degradar un poco más rápido ya en una zona, termino de sacarle como la pintura que tiene con un poco de agua y entonces tomo el pincel bien mojado y remojo la zona que quiero que se baje un poco el tono. Bien, ahora que tenemos nuestro azul, el siguiente tono que va es como un amarillo naranjoso. Al final creo que el que va a convenir va a ser este con un poquito de naranja, así que quizás para este caso si necesito hacer una mezcla voy a tomarlos. Y bueno, vamos a tratar de tomar la zona del medio del amarillo e intensificarla en esa zona con el amarillo porque es la zona donde va a estar más concentrado. Y luego tratar de ir suavizando el amarillo hacia arriba y luego hacia abajo. Luego, algo que voy a hacer es tomar con un pincel normal y mi azul y tratar de preparar un poco la zona esta de aquí arriba porque se me acumuló agua como les dije, esto es lo que puede pasar más hacia arriba y ir tirando un poquito más hacia azul. Bien, ahora vamos a tomar el naranja que queremos para la siguiente zona. Vamos a tratar de mezclar hacia arriba. La mezcla entre el naranja y el amarillo usualmente es mucho, muy sencilla de hacer. Así que ven como estoy haciendo como ligeras franjas hacia arriba con el pincel con un poco de naranja que ya tengo para acentuar un poco como esta fusión entre los dos colores. Y bueno, ya con eso tendríamos nuestro fondo. Abajo lo que van son unas colinas verdosas con un verde bastante oscurito porque como es un atardecer ya no hay mucha luz del sol. Entonces vamos a tomar un verde fuerte. Trato de colocar todo mi color uniformemente por toda la zona que quiero que esté. Y debemos recordar que como el sol está por detrás iluminando hacia adelante los bordes de nuestras colinas son los que van a estar más expuestos al sol. Por lo tanto, lo que va a quedar más claro. Así que en la zona donde estará más oscuro vamos a ir oscureciendo el color acercándolo al marrón. Entonces aquí por ejemplo va bien oscuro. Y luego va subiendo. Y se van volviendo más claras. Esa le voy a poner un poquito más de marrón porque esa de hecho va a estar bastante oscurecida. Al final de la imagen. Podemos esperar a que seque para entonces seguir dando más detalle. Porque si lo hacemos ahora vamos a arruinar completamente lo que hemos hecho. Ahora que ya está más seco que puedo pasar la mano por la pintura suavemente y no la arruino. Vamos a continuar. Y vamos a tomar ahora nuestro naranja que teníamos en el cielo. Y a oscurecerlo un poco en la mezcla. Entonces con un tono más oscuro vamos a tomar el borde. Y subiendo todo hacia arriba. Tratando de mezclar un poco con el naranja. Realizando un poco el tono. Ahora quédame esta con el naranja. Quede bonita. Y bueno. Mientras tanto ya no vamos a tocar más ese cielo me parece a mí. Abajo. Lo que vamos a hacer ahora es tratar como de dibujar. O por así decirlo. Como la hierba. Pero marrón. Verdosa. Súper oscuro. Porque. Tiene que ser más oscuro que lo que ya tenemos en pintura. ¿Sabes? Porque está más lejos y está más abajo. Entonces ya que tenemos esa zona más oscura. Podemos. Tomarla de arriba y tratar de ir dibujando. Como si fueran ligeros blancos así hacia arriba. Como si estuviéramos dibujando hierbas. Entonces. Mientras más me voy acercando a la zona de arriba. Menos rayitas voy haciendo. Porque allá arriba se supone que está más claro. Y ya las otras hierbas que podríamos dibujar. Deberíamos de dibujarla en un tono más claro. Así que ahora lo que voy a hacer es. Recolzar abajo. Que es donde se siente que. Necesita que esté más oscuro. Haciendo muchas rayitas más. Así. En la zona de abajo. Vamos a tomar. Aún más oscuro. El tono que tenemos. Y hacer nuestras franjitas. Empezando desde abajo. Aquí podemos ver. Como ya hemos. Hecho. Gran parte de. Digamos. Lo que es la zona inferior. Y. Ya solo nos queda esta esquina. Que esta esquina va a ser. Un poco diferente. En una parte. Porque vamos a tomar el marrón. Un marrón. Super intenso. Entonces. Lo que voy a hacer con mi pizel. Bien enchumbado. Es que desde aquí. Voy a tratar de dibujar. De hacer como un pequeño relieve. Como de una montañita. Que va bajando ahí. Como un pequeño. Zona de árboles. Zona de árboles. Voy a oscurecer. Toda esa zona. Porque esa zona no se ve. Casi. Lo que se ve. Es como la figura. Los lejos. Puedo ir. Chostro. Tomar un poco de este marrón. Y colocarlo por aquí debajo. Para variar. Para. Añadir un poco más. Más. Esto está cogiendo mucha más forma. Vamos a ver. Si en ese fondo de ahí atrás. Que tenemos. Debajo de nuestros arbolitos. De nuestro bosquecito. También le ponemos un poquito de. De nieve. Digamos. Que no se vea como que. Vacío. Ok. Entonces. En esta zona. Dijimos. Que vamos a tomar. El. Más claro. Verde que teníamos. Ya terminado de hacer. Granjitos aquí arriba. Topando el borde. Puede ser mejor. Porque. Así se ve como que. La hierbita. Como así. Bueno así. Y pues. Ahora que ya hemos terminado. Hay que dejar esto secar. Y hacer. La última pieza. De nuestro dibujo. Bien. Ya está seco. Lo último que hice. Fue que tomé. Este marcador acuarelable. Y con la punta. Ligeramente. Reforcé un poco más. Los bordes. ¿Sabes? Para darle como. Un poco más. Diferenciación. Entre uno y otro. Whatever. Y lo último que le falta. A la imagen. Es un árbol. Que. Tiene muchas ramas. Y probablemente. Como el árbol. Se ve negro. O sea. Es como un marrón. Negroso. O sea. Es muy oscuro. Es muy oscuro. Es negro prácticamente. Estaba pensando. Tomar. La felpa. Y dibujarlo. Pero no estoy muy segura. O tomar el marcador. Entonces. Este es el momento. En el que. Todo se arregla. Y termina. O todo se arruina. Entonces. Voy a tomar. La punta más fina. Y voy a tratar. De dibujar el árbol. Vamos a hacer. Primero el tronco. Por lo menos. Un poquito. Aquí. A lo. Como salga. Y luego. Tendríamos que empezar a hacer ramas. En plan. Imagina las ramas. Imagina las ramificaciones. Tengo que imaginarlas. Esto es muy difícil para mí. Me crean o no. Para mí dibujar un árbol de esta manera. Es como. Como bastante difícil. Pero. Es parte de la imagen. Es parte del paisaje. Entonces. Entonces. Ya tendríamos como que la. Bosquejación. Vamos a pintar el tronco. Para. Salir de él. La verdad. Entonces. Ahí está. Vamos a. Tomar. Este. Que tiene la punta más fina. Y a tratar. Pues. De hacer más. Ramificaciones. Y ramificaciones. Y. Y. Engrosar algunas ramas. Ver. Como se hace. Y. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como la imagen original. Bueno, nada. Vamos a darles una imagen más aquí del resultado final. Bueno, pues si les ha gustado este video, déjenme un like bien grande. Y vamos a terminar este video quitando las cintas de nuestro dibujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!